El dispositivo de control de abuso del agua en el hogar desarrollado por un estudiante compostelano es el ganador absoluto de Galiciencia 2016. El proyecto de Manuel Porto del Colegio Compañía de María de Santiago fue el mejor valorado por el jurado, formado por 50 personas, entre los 50 proyectos que competían por el premio final, dotado con un smartwatch y con 1000 euros para financiar su participación en la otra feria científica de carácter estatal, Expo Cerca 2017. El segundo premio, dotado con un smartwatch y con 500 euros para asistir a esta feria científica vasca homóloga de Galiciencia, le correspondió a un espantapájaros 2.0, diseñado por Natalia Fariña, de las aulas científico-tecnológicas Isidro Parga-Pondal, de Ponteceso, a Coruña.